Y todo empezó el 20 de noviembre del 2022. Ecuador debutaba en la Copa del Mundo ante Catar, los dueños de casa. Este es un homenaje y agradecimiento a los que juntos cumplimos el sueño mundialista. A los que siempre creyeron, a los que nunca dejaron de hablar, a los amigos, compañeros y a la familia que siempre estuvo presente. A los millones de ecuatorianos y latinos del mundo entero que estuvieron vibrando en esta Copa del Mundo. Este mundial fue nuestro, fue la mejor en la historia, la más bonita. Porque en el camino, como en la vida, fuimos aprendiendo a que la lucha con respeto, dignidad y lealtad te lleva a ser el mejor del mundo. Esta fue mi Copa del Mundo, la tuya, la de todo un planeta que amamos, el rey de los deportes, el fútbol y el agradecimiento a todos ustedes. Con el auspicio de Pollos a la Brasa Barcelona, Cebichería Siete Mares, Multiencendido, Churapa Superfoods, Tecnológico Universitario Rumiñahui. Churapa Superfoods, Tecnológico Universitario Rumiñahui.